Hola, buenos días. Mi nombre es Ana y quiero compartir con vosotros lo que me ha aportado el curso de CAED que acabo de hacer con Miguel Ángel Cervantes. Lo primero de todo, me ha ayudado a crecer como persona, me ha ayudado a darme cuenta desde el amor y no desde el miedo. Lo que me pasaba y por qué me pasaba, me ha ayudado a honrarme más y a honrar a los demás. Me ha ayudado a alinear mis valores, a poner preferencia a ciertos de ellos que quiero que estén en mi día a día, cuanto más mejor. Me ha ayudado a reencontrar de nuevo mis talentos, alinearlos y lo más importante, a ponerlos en práctica. Voy pasito a paso, ya he dado unos cuantos pasos. He visto que lo he podido realizar y desarrollar satisfactoriamente, con confianza, con serenidad, con paz y con bienestar. Ha sido un trabajo, pero estoy orgullosa porque lo he conseguido. Me ha ayudado a sentir que cuando conecto con esa paz, con ese silencio. Y me dejo llevar, es más fácil y me viene la información adecuada. Todo sale a pedir de boca. El canto, la escritura, cualquier otra expresión artística que yo he de desarrollar. Así que estoy muy contenta por ello. Quiero que esto siga siendo mi día a día, porque es mi camino espiritual y mi camino de vida. La conexión con la naturaleza, por supuesto, con los animales, con las plantas, con el agua. Todo esto también es mi camino espiritual y va conmigo. E intentar mirarlo todo desde el amor, sin miedo y confiando. Viviendo el presente, aquí y ahora, con la mente centrada en lo que estoy haciendo. Poniendo esa pasión y esa totalidad en todo. Y es más fácil y mejor. Se denota más alegría en el día a día. Y por supuesto, encontrar esa motivación y esa ilusión que es donde reside la magia. Y es muy importante para mí, para seguir caminando y desde ahí poder compartirlo con los demás. Así que muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos los compañeros. Y os deseo mucha luz para vuestras vidas. Mucha alegría, mucho amor. Y un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta pronto. Chao.